Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buen es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Bravo, bravo Wow, o sea, wow, estoy impactada, yo no sabía que el potro cantaba así No, canta fríos Y además, tú actúas Además